Hola chicos, que tal, buenos días, miren donde estoy, les gusta este sitio, es el parque, ay se huele la mascarilla, es el parque de las aguas, está bonito no? Con sus palmeritas, a mi me encantan las palmeras, como tiene esta caída de agua Esto está en mi antigua ciudad, he venido a hacer un trámite y me he encontrado con esta fuente tan bonita Pero de aquí me voy a ir a unas tiendas a buscar geranios, ya saben que necesito más geranios para mi casa Y a ver que pasa en las tiendas de decoración, más que nada, voy a ir a tiendas de decoración y de plantas, así que me los llevo conmigo, si? Vamos! Bueno, primero he hecho una parada en el centro comercial para comprarme esto, un montón de cositas para enseñarles en otro video, que les parece? Ahora si ya me voy a las tiendas de decoración Bueno, yo he llegado a la tienda y he venido a ver plantas también Y me he encontrado con esta, que es como una palmera, una de cocos O la palmera típica Y se ve grande, yo necesito una planta grande para la sala, salón principal Porque tengo un hueco que no se con que llenar Y estoy tentada de llevarme esta, voy a informarme para no meter la pata como la vez pasada Se llama Cocos Nucifera ¿La conocen? Capaz me la lleve, porque me lo voy a contar 11 euros nada más Está bien Luego esta, que también me encanta Que se llama Anturium Esta también es bonita Para un centro de mesa queda preciosa Tanta planta y después no voy a saber dónde meterla Y estas, estas también están bonitas Estas sí son, estas crecen mucho Esta de aquí, está preciosa Esta también me gusta 20 euros vale esta Wow, ay no sé, cuál voy a llevar Este juego de sofás para la terraza En gris, qué bonito Miren estos samuráis, qué locos Porque tiene una casa así, tipo estilo chino Miren, también vamos a llevar esta reja Que es para la barbacoa Porque queremos hacer un día, estrenar la barbacoa que tenemos Me acabo de tocar con esta planta Pero no veo con ninguna parte cómo se llama Podría ser para una parte de mi sala Está linda la planta Pero voy a tener que llamar a alguien Para que me diga cómo se llama Para buscar la información Al menos sé que es de interior Ya, ya averigué Esto se llama ficus Es un ficus elástico Entonces estoy averiguando ahora Se requiere mucha luz, mucha agua Hasta dónde crece Para saber qué maceta comprarle Porque está 8 euros O sea, esto lo tengo que llevar Me llevo esta en vez de la palmera, creo Porque si va a crecer Esta crece más fuerte, me parece ¿No? Así que, están bonitas las hojas Hola chicos Yo estoy por aquí de nuevo Resulta que fui a la tienda de decoración Y estaba cerrada Así que vine para aquí, para la casa A dormir un poco Y bueno, a darme un duchazo Ya saben, el calor Y ahora, de nuevo Segundo intento Volvemos a la segunda tienda O sea, la principal De cosas de decoración Y cosas de plantas Que me encanta Y me he vestido Como para la ocasión No estoy calata, no Me he puesto este top verde Que ya me encantaría Ponérmelo sin nada adentro Pero se trasluce Y este pantalón De plantitas Ya saben Desde la colección pasada Me parece que De mango Y mis zapatos nude No me he pintado Las uñas Miren Porque no he tenido tiempo Y nada Con mucho calor Ya sudando Ya saben Unos aretitos Chiquititos Chiquititos Nada más Ya saben Porque tengo que ponerme La mascarilla Y si llevo labial Pero nude Mate Que se seca Entonces ese creo Que no manchará la mascarilla Y nada más Ni collares Ni nada Si no más Porque yo sé Que me voy a estar mojando En los baños Y todo Así que Y lavándome las manos Constantemente Y tocándome la cara Y sudando Así que bueno Segundo intento Vamos para la tienda Que queda una hora Y ya va a cerrar otra vez Listo Y hemos llegado Ahora si está abierta La tienda Es grande Yo nunca he venido acá Es primera vez La encontré Pasando por la carretera Bueno Por la pista Por la Por la autovía Y Y me llamó la atención Así que vamos a ver Que encontramos Bien rica Iba a entrar Y no tenía la mascarilla Muestra ¿Por qué no me han dicho? Maldición Bueno ya me la puse Pero falta mi esposo Que se ha ido al auto A traer la suya Que vergüenza Es que todavía no me termino Acostumbrar Y andar con la mascarilla Que horrible Ahora si vamos a mostrar Miren este gorila Que tal una decoración Así totalmente tropical Wow Miren Seguimos la flecha Miren Tiene hasta Sonido así como De tormenta Uy ¿Han visto? Wow Dice que aquí Te puedes hacer Una foto Si quieres Estas parecen Carnívoras Pero son de plástico Están lindas Mira ¿Qué es esto? Resina Son adornos ¿No? Si son adornos Que lindos La verdad es que Los precios De los accesorios No están nada mal 25 26 euros Esta bolsa Que linda Miren que bonito Lo han decorado todo Ay Que bonitos cantos Aquí es todo Para una cocina En el campo Tomateras Supongo que esto Para qué Para postre Que lindo Y estas son Jarras No digas Jarras En forma De guacamayos Que bonitas Este es el pico Por aquí Sale líquido Por aquí No había visto Así Y estos adornos Pero están caros 58 euros Pero también Están bonitos Miren esta Jarra En forma De sandía Los budas Ya saben que son Son típicos De los jardines Tener budas En la casa Dicen que no es bueno Pero Son tan bonitos Que los venden mucho Para decorar Los budas Es de todas las formas Cuantos adornos Todos en forma De animalitos Para poner en la entrada De la casa Si quieres Pone esto Una vaca Acá hay patitos Una fuente Un perro guardián Si quieres ¿Qué es esto? Busanos Esta planta Es Hermosa 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 Es un antauro Mira que bonita Yo quiero llevarme Una de estas Estoy tentada Hace tiempo Que me las quiero llevar Pero ¿Dónde la pongo? Ya no sé Ya no tengo espacio Y estas de acá No me acuerdo Su nombre Creo que mi mamá Les llamaba Cinta de novia O algo así No recuerdo exactamente Porque mi mamá Las cuidaba mucho Tenía bastantes de estas Y siempre les florecían Son bien bonitas Yo creo que Incluso como centro de mesa Quedan preciosos Pero se hacen grandes Guau Miren esta Preciosa 42 euros Pues no está cara Para ser natural ¿No? No es de plástico El antauro blanco Me encanta Todo lo que tenga flores Blancas también Esto creo que no trae Mucho insecto ¿No? La tienda es gigantesca Prácticamente les estoy Haciendo un tour de plantas En vez de adornos Pero es que hay un montón Y está muy bien de precio Esto es Cambrils En Tarragona Por si acaso Tiene un montón De plantas Y las tienen todas Bien bonitas Por secciones Exterior Interior Así por De primavera De otoño Muy lindas Todas las plantas No se ve Cuando sonrío ¿No? Mira estas plantas Para decorar Las esquinas De la casa Son enormes Hay un montón Y de verdad En estas 14 euros En otras tiendas Yo creo que está El triple Siempre Yo tengo una Y la he comprado Chiquitita Porque No me alcanzaba El presupuesto Y aquí están Más baratas Y quiero llevar Todo Y ya Todo ese Espacio Hasta allá Al fondo Hasta allá Al fondo Donde está Este techo Todo esto Son plantas De exterior Y miren Está la autovía Ya está pasando Todos Los autos Por ahí es que vine yo Y me quedé enamorada De esta tienda Y a todos Estos son para poner En el jardín Plantas directas Al sol ¿No? Como digo Y también Mira esta Un euro Hay mucha Mucha variedad De verdad Está muy recomendada Esta tienda Ahí hay plataneros Al fondo Estos de ahí He encontrado geranios Pero este no es El geranio Que yo quiero Este Es más delicado El que yo quiero Tiene el centro Aquí de la hoja Como negrito Que lo bordea Esta Esta La flor No crece Creo tan fuerte Como las otras Yo siempre busco Que tenga negrito Y ninguna lo tiene Qué pena Porque Bastantes geranios rojos Con el color que me gusta Pero No va a crecer Como yo quiero Sino un poco más salvaje Estas son las plantas Que hoy entran Los mosquitos Yo tengo una Ay limonero De estas O 100 euros O 100 euros El limonero Creo que Voy a seguir comprando El limonero El mercado Esta Sí Este es de Limón verde No los amarillos redondos Esos Que Acá en España El amarillo Le llaman limón Yo le llamo limón Al verdecito Este ¿Eh? Limón dulce Bueno Esto Esto me tengo que comprar Algún día ya Porque Ahorita ya estoy En la quiebra Mira Todas estas plantas Son para cocinar Albaca María Luisa Menta Ah Alfabrega Esto es ¿Qué es Alfabrega? No sé Bueno De todo De todo Perejil Miren Aquí hay perejil Esto sí que Que me debería llevar El perejil O culantro O cilantro Como le llaman aquí Siempre se me muere Bueno Es hora de irnos La tienda ya va a cerrar Miren Esto es stevia Con lo que se endulza Todas las cosas Que preparo Claro Yo lo uso en cápsula O en gotitas Pero esta es la planta La stevia ¿Eh? Quisiera seguir Comprando plantas Ahorita viene la gente A votarnos No sé si son trabajadores O qué Pero no van a votar Bueno Terminamos Ya la visita A la tienda De plantas Y ha estado Todo muy bonito Quiero regresar Hoy parece que estuviera Sin ropa Quiero regresar Y comprar Pero primero Tengo que ver Qué espacio tengo En la casa Porque de verdad Ya estoy ya Overbooking Con las plantas En las esquinas De la casa No sé dónde poner más Me faltan plantas De exterior Quiero poner Como vieron Una planta de lima A ver si me puedo hacer Mis ceviches O mis ensaladas Pero todavía no tengo dinero Para eso Están un poco caras Pero es mi idea Comprar más adelante Algún arbolito Para poner por ahí En una buena maceta Y ahora estoy por mi casa He venido a un local nuevo Que es casi todo rústico Y venden pizzas Y cosas Yo no voy a comer nada de eso He venido a tomar algo Nada más Mira estoy tomando cerveza Cervecita Ya saben que me gusta Y nada De aquí ya Para la casa Les voy a enseñar Mira tengo acá Un bicho Que seguro Les va a gustar Todos los restaurantes Todas las playas Hasta en la playa Hay gatos Por todos lados De verdad Bueno chicos Yo me voy a despedir ya Acá acabo el video Tengo mucho calor Voy a seguir tomándome Mi cerveza Y luego ya me voy Para la casa A la hora que enlochezca Espero que este video Les haya gustado Ha sido puro plantas Ya sé Hubieran querido ver Más muebles Más adornos Yo ya sé Pero seamos sinceros ¿Quién va a comprar eso En plena pandemia? Nadie ¿no? Pero a menos las plantas Me hacen feliz Me oxigenan la casa Y bueno Las plantas pues Les dan mucha vida A los hogares Ya sé que uno No debe estar en la calle En tiempos de pandemia Pero créanme Que me cuido muy bien Y me voy Siempre me aparto De todo el mundo El mismo walking day Cuando veo un caminante Me voy corriendo Yo no me acerco a la gente De hecho ahorita Estoy en una esquina Del restaurante Lejos del resto Porque los demás Están en la terraza Y me he venido Dentro del local Porque hay menos gente Y siempre me cuido Y evito En lo posible salir Pero bueno Mi esposo está de vacaciones Y estamos Perdiendo el tiempo Un poco Bueno chicos Nos vemos en el siguiente video No olviden suscribirse Aquí también Les dejo mis redes sociales Por favor No te vayas Sin suscribirte A mi canal Y nos vemos En mi siguiente video Chao Bye Bye